El recuerdo De todos tus ruleros Es el luto eterno Que no ha de perecer Vamos juntos hoy Para el caballero Hacia ese tu pueblo Que te vio nacer A cruzada Poder en mi Ven de locro Con la jetón Hoy me extraño Una y mil veces Estaba por esas veces En que recalco y se nace Y si algún dolor Aún me queda adentro Y en tu homenaje Vuelvo a ser feliz Hoy me entiende el que tuvo suerte De sentir ese cariño Tan particular De esas manos de sol De caricias sinceras De caricias sinceras Y esas domidas caseras Y esas charlas eternas Hacia esa da uneremión Pendejo y sopú Con la jetón Hoy te extraño Una y mil veces Maba paume etasé Me con una y mil veces Vamos juntos hoy Caballero pueblo Al encuentro eterno De nuestro querer Vamos juntos hoy Maba paume Que el recuerdo es hoy Maba paume De tus manos de sol Maba paume Vuelva a renacer Maba paume Yo te quiero hoy Maba paume En esta canción Maba paume Y es que en tu recuerdo Maba paume Vuelvo a ser feliz Maba paume Vamos juntos hoy Para caballero Hacia ese tu pueblo Que te vio nacer Vamos juntos hoy Caballero pueblo Al encuentro eterno De nuestro querer Maba paume 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 Maba paume